En el ejercicio, esto que es el reconeo, en el reconeo queridos amigos la forma de torear es a caballo que con fuerza y agilidad esquiva al toro de manera eficaz y artística Así que queridos amigos estamos viendo que aquí consiste en la línea de un toro bravo pero en lugar de ir a pie, el matador va montado a caballo y en lugar de valerse de capote y muleta se va valiendo precisamente del caballo para hacer esos pasos, para burlar a ese toro bravo y ¡ole! Eso que está poniendo nuestro matador de esta tarde son las famosísimas banderillas que sirven para desahogar al toro queridos amigos cuando viene muy cargado en la línea por ahí esto para protección de higienes de caballadura y muchas veces hasta del mismo toro juega en su casa Hasta ahí en diferentes tamaños como lo vamos a estar viendo y bueno, cambia la manera de ponerla, se vuelve a longitud y ¡ole! todavía nada Así que queridos amigos, estamos viendo por ahí cómo va por su tercera banderilla de la tarde está un poquito más claro